Bueno, que día de hoy? Miércoles, 14. Se dieron a las chernias, se dieron, mirá la sonda. En llamas todavía, acá estamos, un poco de besugo, todo de chernia, más completado, besugo gigante. Acá abajo, los tachos están en las bolas, todo de besugo, chernia, todo mezclado, besugo chiquito igual. Inventamos tachos porque no tenemos, y con los cubros y pontones inventamos tachos para llenarlos también, llenamos todo. Esto es como el besuguito allá del tachito, vamos a tirarlo con él. Bueno, vamos a fumar, vamos a fumar, ya nos vamos, 6 tardes, son las 1 de mediodía. Acá hay las chernias, acá no va a ser el tachos, no seas boludo. ¡Pocarón! Mirá, te dije que íbamos a buscar las chernias boludo, te quedate durmiendo. Boludo, no aguantá la toma, te cambias mi ropa. Acá acá no va a ser el tachos, anda para hacerlo de la popa, para acá adelante. Ahí está, ahí está. Ahí está. ¿Ven ahí, hueso? ¿Ven ahí, muchachos? No, zafamos el día, loco. ¿Qué vamos a hacer? ¡Para Gordo Corby! ¡Ahí anda, amigo mío! Para todos los pies de la Ferrere, para empezar a mi tío Pecho. Mirá, yo pequé pesca que mandamos. Mirá. Acá hay más, eh. No. Piscón, pescón. No nos podemos quejar. Un aceite. No nos podemos quejar. Bueno. Y vamos los triperos. Vamos los triperos, vamos de gimnasia.